¿Qué tal? Gusto saludarlos. No podemos establecer escenarios si no conocemos la historia de nuestro país. Partimos de un hecho. Cuando los españoles llegaron a México, se encontraron con la sociedad azteca. Los españoles derribaron las estatuas de los dioses, destruyeron los templos, quemaron los códices y aniquilaron la casta sacerdotal. Es como si les hubieran quitado los ojos, los oídos, el alma y la memoria al pueblo indígena. Impusieron el catolicismo y las creencias, la culpa y el pecado. La iglesia católica se convirtió en el terrateniente más importante del país. El periodo de la formación de México comenzó con la independencia, tras la derrota de Maximiliano y del partido conservador. Con la constitución de 1857 y las leyes de reforma, el país alcanzó el punto más alto de su desarrollo político, periodo en el que vivió democráticamente. La prensa y el parlamento eran libres. El grupo dirigente era de lo mejor, lo formaban hombres con méritos propios. Pero nada es permanente. El experimento liberal y democrático fracasó. Posteriormente, el porfiriato sentó las bases económicas para construir una sociedad moderna. Gobernó para enriquecer a los ricos. Desgraciadamente, destruyó la democracia política y agravó las diferencias entre las clases sociales. Desgraciadamente, no se podía preservar la democracia en un país de campesinos analfabetos, con una clase media muy reducida. El país estaba arruinado. En 50 años se habían destruido las riquezas acumuladas durante los tres siglos de la nueva España. Los siguientes planes de modernización han deformado nuestra cultura, sin cambiar a la sociedad. Seguimos tropezando con las mismas piedras. La independencia nos liberó de España, no de nuestro pasado de sometimiento. El Estado mexicano está atrapado en la compulsión a la repetición, la rapiña y la corrupción de los políticos enfermos de poder y ambición. El patrón de aprendizaje continúa desde el siglo XIV y es de origen hispánico. Luego vino la megalomanía de los políticos, proyectos gigantescos que abandonan al terminar el sexenio. La diferencia con el porfiriato es que dejó monumentos gigantescos que a la fecha son patrimonio de la cultura de nuestro país. El sueño desde la independencia es transformar al país en una democracia moderna. En el 2000 se presentó la alternancia, la derrota del PRI y el triunfo del PAN. Tampoco resultó lo que se esperaba. El partido no pudo capitalizar a su favor el descontento contra el partido oficial. Repitieron las mismas mañas de corrupción. Luego nació el INFE, ahora INE, encargado del sistema electoral y la partidocracia. Surge otro problema. Los partidos políticos se convirtieron en negocios familiares. El sistema electoral cuenta con un presupuesto excesivo que los partidos dilapidan en las campañas. Somos los ciudadanos los que podemos seguir logrando cambios en la sociedad, ejercer el voto, permanecer vigilantes y cooperar a la transformación de México. Nuestro país vive gracias al tradicionalismo. No se trata de cambiarlo, sino de devolverle su capacidad creadora, aprender de la historia, abonar en el presente para cosechar frutos en un futuro cercano. Búsquenme en mis redes sociales. Gracias Ramiro, hasta la próxima.